... ... ¡Bienvenidos! ¡Bravo! 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 ¡Grande Chico! ¡Grande Chico! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos una nueva semana Maldición Gitana Habitualmente los días lunes Te acompañamos desde Red Frog Pub Acá en el corazón de Providencia Hacemos el capítulo 30 del show de prensa Fútbol con todos los amigos invitados Gracias por supuesto a Poyagol que habitualmente Está con nosotros Invitándote a sumarte a través de tus comentarios Y por supuesto si estás cerca Ven a servirte una rica cerveza Estrella Dam Cerveza catalana De primera venida desde Barcelona Que hoy día la tenemos dos por una Hay pizzas, hay sándwiches, hay un montón de variedades Que tú puedes comenzar a disfrutar Desde ya si es que estás cerca Y te vienes acá a Red Frog Pub Topalaba 10-9-9 Y quiero pasar de inmediato a decirles Cuáles son los titulares de esta jornada Una jornada que va a estar marcada claramente Por lo que dejó el clásico del día de ayer Un empate sin Perdón, el día sábado Sin muchas luces, es más con errores De los arqueros que vamos a estar comentándolo con ustedes También Y Quique Que con el empate Que obtuvo en Viña del Mar El fin de semana Se mantiene en la punta En un torneo bastante irregular Donde pudo haber sacado ventaja Bueno, lo logra vencer a Everton Y empatan 0-0 También comentarles que A nivel internacional Arturo Vidal tuvo un muy buen cometido Jugando por el Bayern Munich Y se prepara esta semana Para lo que será Esta semana de UEFA Champions League Que parte mañana con la Juventus Y el Barcelona Y por último Noticia de último minuto En Argentina Lo esperan con los brazos abiertos Al rehén A Jorge Sampaoli Que probablemente Se va a vestir de albiceleste Cuando termine la temporada en España Lo van de baja al patón Y llega Jorge Luis Sampaoli Uno de los defensores por supuesto Es mi amigo José Antonio Acosta Pero no lo voy a saludar el primero Voy a salir a saludar a ella ¿Cómo está Magdalena? Bienvenida El equipo de Prensa Fútbol Junto a nosotros ¿Cómo estás? Bien Regio Feliz de compartir otro Lunes Gitano Con ustedes Un Lunes Gitano Que hoy día no la tiene usted jugando Liga después Así es que Nos espera otro destino Una larga jornada Una larga jornada Bueno Saludo también a nuestro Hombre Fachon El hombre de las pasarelas Esto no es una pasarela precisamente Pero es el show de Prensa Fútbol Bienvenido ¿Cómo estás? Guaja ¿Cómo estás chicos? Qué rico verte Qué rico tenerte aquí Como tantas semanas Sé que no me extrañaron No te extrañamos nada Ya tendré mi momento Para exponer algunos temas Que me tienen bastante molesto Mira yo quiero destacar Para partir el ascenso de Curicó Felicitación a la gente de Curicó Bien merecido el trabajo De Luis Marcoleta Que logra su séptimo ascenso De su carrera Es verdad Y también quiero mandarle un saludo A todos mis amigos de Inglaterra Turquía Portugal Italia Que estuvieron replicando la nota La información que vimos La semana pasada De Alexis Sánchez Así que Más adelante vamos a conversar de eso Así que saluda a todos los amigos Ahí por el mundo Bueno Quiero decir que efectivamente Fue mi compañero de set José Antonio Costa Quien allí El día lunes pasado Lanzó esa notición Y quiero felicitarte en cámara Tal como una vez Tenemos diferencia Pero hoy día Quiero felicitarte Porque hiciste bien la pega Me reemplazaste de buena manera José Antonio No O sea Reemplazarte No creo que haya sido tanto Aunque el público Decía que sí No me extrañó No me extrañó Te peló todo el capítulo Dile la verdad Eso yo estoy preocupado ¿Cómo estuvo el dolor de cabeza? Mira cómo cambia el tema No, no, no No era dolor de cabeza ¿No? ¿Qué pasó? Tuve reunión de... Una reunión Ya no se acuerdan Ni qué reunión era Bueno Digamos que Tenemos equipo completo nuevamente Llegó Pardo Llegó El oso ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Luego es superiplo europeo Se tenemos así Chicos de vuelta Se lo partió porque el canje Se acabó temprano Se acabó temprano el canje Y ya estamos desenfocados Sí Exactamente Ya, vuelve a tu foco Sí Te tenemos a ti nuevamente Chicos Así que contento de tener Al equipo completo acá Bueno Partamos de inmediato Con lo que tiene que ver Con el desarrollo del programa ¿Quién ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? Querido Guaja Para que la gente comience a opinar Para que la gente comente Para que debata Con nosotros durante todo el programa ¿Quién fue el villano Del superclásico Entre Colo Colo y Lago? ¿Quién creen que fue el villano El responsable El que cometió más errores El que falló más ¿Uno o dos? Hay dos villanos parece Yo creo que El mantequilla o el margarina ¿Cuál de los dos? No sé El sobrado o el mantequilla Yo creo que ahí la gente puede opinar Y no sé qué piensan ustedes El sobrado o el mantequilla El sobrado o el mantequilla Yo me quiero convocar un poquito Con lo que dijo Cristian Álvarez En su red social En Twitter ¿Ya? Donde de alguna manera Criticó La reacción de la prensa Sobre los errores De Johnny Herrera Y Y Pablo Garcés Me parece que está bien ¿Qué dijo la prensa? ¿Qué ha dicho la prensa? Fue sobre Pablo Garcés No sobre Johnny Herrera Lo trataron de mantequilla Manos de mantequilla ¿Qué más? Bueno pero si es propio Un poco del juego Sí No Porque También hay que entender Que el sufrimiento detrás Me imagino De Pablo Garcés No fue una buena noche Pero por eso es un personaje público Posteriormente Bueno si cuando nadie Se manda un condoro Después está feliz No sé Evidente Yo voy a optar Por hablar de manera Un poquito más cauta Tratar de Interpretar lo que pasó Analizar la jugada No O sea Va a estar fome Hoy día va a estar fome No Pero no me voy a burlar jamás No te va a mojar el poquito Sí Pero no me voy a burlar Ni de Garcés Ni de Herrera Nadie se está burlando Nadie se está burlando Nosotros venimos acá A comentar algo Yo me acuerdo Esos programas Los primeros Cuando partimos Y empezó a atacar A Christopher Tosseli Le daba Y le daba Y le daba A ver Criticar no es lo mismo Que atacar Yo sigo pensando lo mismo Que Tosseli no Nadie está hablando De atacar a Herrera Empezar el programa Empezaron a decir manos de mantequilla Recién terminamos una reunión de pautas Donde lo que hablamos No era lo que tú estás planteando El hombro de aquí está Me parece la bipolaridad Yo creo que va a tener que tomarse la patina Empezaron a burlarse Tanto de Herrera Como de Pablo Garcés Diciendo que ¿De quién van a hablar? De manos de mantequilla Terminémosla con los tontos grafes Este país ya tiene mucho Imagínate Hay 24 candidatos a presidente de la república Y vos te venías a poner el grave No Elevemos también Hoy día se bajó uno Ah, verdad que se bajó uno Elevemos también el nivel de la discusión Ya Bueno Perdón, perdón José Antonio Disculpa Vamos a partir Porque ni siquiera vamos a partir Y este hombre ya está defendiendo lo indefendible Bueno Quiero escuchar su opinión De lo que fue el clásico del día sábado Eh Fome Sin mayores novedades Encuentro que La U podría O sea La U tuvo más posibilidades de ganarlo Colo Colo fue Aprovechó la oportunidad Y el cóndoro de Garcés Impresionante José Antonio Acosta Impresionante De acuerdo Fue un cóndoro Pero espérate Para ti fue un partido fome Como lo dice la Mane A mí me gustó Tuviste buena dinámica Buen ritmo Buen partido de gran ritmo Alta dinámica Un poco impreciso Sí Ambos equipos Imprecisísimos Pero me parece Que fue un partido entretenido Sí Que desde el principio a fin Llegaba Digno de la competencia extraordinaria que tenemos No, no Te estoy preguntando Porque a ti te encanta ¿Usted cree que un clásico Con cuatro goles Con errores de los porteros Con... Que se puede haber definido Al último minuto Bueno Que se puede haber definido Al último minuto Es un clásico fome Aburrido Sin emociones A mí me parece que no fue bien jugado La Mane dijo que fue fome Para mí fue un clásico plano Plano Sin jerarquía Y sin jerarquía ¿Cómo ha sido un clásico plano? Sin jerarquía Te lo digo Y sin jerarquía Para que... A ver Un arbitraje perfecto Uy, menos mal Perfecto Menos mal Lo que te engrandece El nivel del partido Sí Obviamente ¿Ya? Dos equipos que trataron De salir a jugar De buscar el partido De buscar el triunfo Donde hubo Cuatro goles En un clásico No se equivocan los técnicos Partamos por el local En entrar Desde el primer minuto Con David Pizarro Viejo Cuando tú te das cuenta Sin verlo antes Jugar desde el arranque Que el tipo no está A jugar Desde el arranque ¿Por qué se equivocan? Porque se equivocan Porque yo Juega con Chulz Viejo Que tiene más dinámica Que mostró dinámica en Brasil Jugando ante Corinthians Jugando ante Corinthians O yo quería otra cosa Con Pizarro en la cancha Pelotazo largo Tenés mal balón La rotonda bien larga Esa que se da Pizarro Yo creo que lo que apostaba Hoyos Al elegir a David Pizarro Por sobre Chulz Fue la experiencia Un partido importante Un super clásico Un partido que muchas veces Los nervios se comen A los jugadores Y desaparecen Me parece que esa fue La apuesta de Hoyos No le resultó Y la supo corregir Bien durante el segundo tiempo Me parece que Hoyos le ha dado Una estructura de juego A la U Que la tiene jugando Bastante bien Es un equipo sólido No pierde los partidos Que antes perdía Por Plodiro ¿no? Por Pelin Guaja La primera voltereta De la noche De Guajardo Que viene criticando 30 programas A Hoyos No Pero me parece que Tiene sustento Lo que está diciendo Realmente Mira Hace dos o tres programas Yo te dije La U ya no pierde Los partidos que perdía Antes Está ganando solidez No está brillando La U Pero está jugando bien Me parece que Dentro de lo que venía De lo que era La BKHC Que la U quedó en el suelo Me parece que poco a poco Ha ido subiendo Y está cada vez más sólido Y de hecho Ya le está alcanzando Hasta para pelear Y está peleando el título ¿No? Está peleando el título De un torneo Espectacular para tu Hasta la semana pasada Ustedes decían Tú lo estáis chicos Ustedes dos decían Que la U no iba a pelear el título Yo sigo diciendo lo mismo Es que yo creo que No le va a alcanzar Para pelear el título No le va a alcanzar Pero si ya le está peleando No Pero ¿Qué está peleando? ¿Qué es? José Antonio Por favor ¿Usted cree que la U no va a ser candidata? No es candidata al título No lo va a pelear hasta el final Es que Mira ¿Sabés qué pasa? Que el nivel de exigencia Que yo planteo Es muy distinto De verdad te lo digo Y no quiero ser soberbio Ni quiero carecer de humildad Porque no la tengo tampoco No Pero creo que Los clásicos que estamos viviendo De los que estamos siendo testigos Son muy mediocres O no es por fallar De los arqueros O no es porque Te expulsan uno Y que hay con diez O por errores infantiles Esto no se define Por grandes nombres Por grandes hombres Eso digo yo Que se hacen protagonistas Que se echan en el equipo No me digas Es que Gonzalo Espinosa Con todo el respeto Que me merece Por un lado Gonzalo Espinosa Ramón Fernández El diez de Colo-Colo El diez de Colo-Colo Ramón Fernández ¿Cuánta oportunidad Ya ha tenido? ¿Tú crees que Octavio Riviera No fue un protagonista clásico? Pero un partido Un partido Pero centrémonos ahora en la U Que hizo un partido Entre comillas Bien jugado Desde mi punto de vista Me parece que fue superior a Colo-Colo A lo largo de los 90 minutos Me parece que por desarrollo La U debió haber ganado el partido Colo-Colo tuvo un par de ocasiones Tuvo la fortuna El gol de Rivero el segundo Que fue un error de Johnny Herrera El primero también Fue un error de Gonzalo Jara Que no lo ataca en la marca Pero me parece que En líneas generales La U fue muy superior a Colo-Colo Y mereció el triunfo Me parece que Colo-Colo Hace rato que ya perdió el rumbo Y la U a su vez Poco a poco Sin brillar Sin jugar Espectacular Me parece que está avanzando Y a eso es lo que yo Es un equipo sólido la U Sí Me parece que por ejemplo La defensa de la U Ya ha mejorado Independiente del gol Es que estoy diciendo Que cometió el error de Jara Que no lo atacó Pero tú ve el nivel de Vilche Ve el nivel de Jara Y cada día juega mucho mejor Me parece Lo mismo Bocellur Se ve más equipo Se ve más equipo Pero claro, le falta como 12 años para consolidarse Como Dupacet Bocellur jugó lesionado Bueno, cuando tengan 45 Van a brillar de todas maneras Por favor Vilche Lento Lentísimo Mira Voy a defender a Jara Voy a defender a Jara Pero Hace rato que Jara Le está tapando los condores Y las cagadas que se manda Chicos Que no llega Que no esté en pista Que es lento Al frente tenía ahí A Paredes Que hace una semana Todo el mundo se derretía Por esta paredes Sin embargo No brilló en el clásico ¿Por qué? Porque el trabajo Y la efectividad Sin meter gol Creo Si no me equivoco ¿Cómo? Tercera fecha de Paredes Sin meter gol Si, pero venía de marcar Un gol en la selección Acá me recuerdo Dos goles en la selección Super Tanker Empezaron Paredes Yo no Paredes para acá ¿Por qué hablas en plural? Yo no he dicho nada Yo jubilé a Paredes José Antonio A usted le gusta comentar Con el día del día lunes Usted no se anticipa ¿Cómo que no? Yo vengo diciendo Apenas llegó Nunca se lo ha mojado Que la U Iba a pelear el título Que Hoyos Iba a ordenar El pantel de la U Y lo está haciendo ¿Lo dije o no lo dije? ¿Lo dije o no lo dije? A ver el insultante Si, si, si Lo dijiste Lo predijo Lo dijo en la segunda fecha ¿Qué quiere graficar Con lo pago que estuvo Paredes? Porque no apareció En el clásico mayormente Que el trabajo que hizo Vilche junto a Jara Fue bueno Si lo voy a apagar Al goleador del campeonato Alcanza 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 Ya en Vosellur jugando Disminuido físicamente Porque estaba lesionado Hizo el esfuerzo de jugar Alcanza Alcanza Para cerrar su banda Para no pasar problemas Sin desbordar casi nunca En el partido Pero no tuvo problemas Por su banda Y la U se hizo mucho más sólida O sea Me gusta lo que está Lo que está haciendo Hoyos Que independiente Que hacía un trabajo lento Y que no No vemos una U que brilla Pero la U Cada día está dando Un pasito más Y está mucho mejor Y eso me gusta Pensando que La U de un equipo grande Debería estar siempre Peleando el torneo Pero Guaja Tú crees que hay un trabajo lento ¿Cuántos partidos lleva hoyo? ¿Y qué fechábamos? La novena La décima Lleva nueve partidos ¿Y cuánto le va a dar? ¿Dos años? No Pero espérate Tiene nueve partidos Y ha hecho mejor campaña Que de Cachese Ha mejorado La U ha mejorado Si de Cachese Ha mejorado Ha mejorado Ha mejorado sustancialmente Su rendimiento Su estilo de juego Su forma Su consistencia Lleva nueve fechas ¿Te parece que nueve fechas Es lento? Es rápido Guaja Te creo Lleva hace veinte partidos Te creo Lleva hace veinte partidos Los tiempos del fútbol No son así Son nueve semanas ¿Cómo te va a parecer Poco tiempo? Y tiene la U De protagonista No tiene a la U De protagonista Tiene un torneo mediocre Donde un equipo Relativamente menos mediocre Tiene mejores resultados A cuatro puntos del líder Está la U No sé ¿Seis? Está con quince, ¿no? Está con quince A cuatro puntos del líder A cuatro puntos del líder Ya, pero son Pero Si nos vamos a medir De esa manera Pero mira ¿Cómo lo voy a medir? Pero Toño Tú dices que ha hecho Un trabajo rápido Está a nueve fechas De un torneo de quince Que le faltan seis La U no le va a alcanzar ¿Pero por qué no le va a alcanzar? Pero mira Yo critico Desde el origen de esto Porque a mí Yo critiqué el inicio Y lo dijimos En los primeros programas La dirigencia de la U Trabajó muy lento En la partida En la llegada al técnico Y en la traída de refuerzos Me parece que eso Le está pasando en la cuenta ahora Ahora Y Hoyos Por eso se ha visto perjudicado En su trabajo Si Hoyos hubiera partido antes Hubiera tenido los refuerzos antes La U estaría mucho mejor Pero nadie tuvo los refuerzos antes ¿Qué refuerzos? David Pizarro ¿Y quién más? Ontivero 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 Refuerzo a la U Bueno ¿Hace quién? Usted que le hicieron Bull en Ontivero Que le hicieron Bull en Ontivero Pero no le apareció No le apareció Que ha marcado Cierta diferencia Para eso yo le doy Le doy la oportunidad ¿A quién? A Rosa O sea Soteldo Es 300 veces mejor 300 veces mejor No, no Puede ser Ontivero Ontivero y David Pizarro Un jugador de 37 años Y Ontivero Un jugador aparecido Que pico por aquí Pico por acá Pico por allá Fue a Europa David era de la casa Un par de videos Exacto ¿Pero tú crees que Tibero no ha estado No ha dado el tono? No, para mí no Es la U Postoño Es la U Es lo mismo para Colo-Colo El 10 de Colo-Colo No puede ser un jugador Que del tiempo que lleva Totalmente En la institución Viejo tiene Que yo me acuerdo Uno, dos partidos buenos La final con Everton La Copa Chile Y otro más El 10 de Colo-Colo Que los jugadores No lo validan Se lo saltan Se lo saltan Sí, se lo saltan O sea, tú decís que Estamos Está todo bien Estamos en la raja Es que no Es mejor campeonato El clásico fue un clásico Yo no estoy hablando De fútbol chileno Estoy hablando Yo veía a Colo-Colo Veía a Marcelo Espina Bartichotto Viejo Al Cotosierra Del otro lado Veía al Matador No Oye, pero Andá, espérate Quizás yo estoy demasiado Pero redondíamos Redondíamos el tema de la U A mí me parece también El tema de Herrera Que hubo un exceso de confianza Yo lo dije Bromeando al inicio El partido El sobrado Me parece que aquí Hubo un exceso de confianza En la jugada En la que le costó El empate a la U Me parece que Herrera Venía mostrando Un alce de su nivel Se notó en el partido Con Corinten Se notaba a lo largo De la semana En el torneo chileno Pero me parece Que en esa jugada Pecó de exceso de confianza Y ahí La U Pagó carísimo ese error Y me parece que un jugador De la categoría de Herrera No puede cometer Ese tipo de fallos Bueno Tú crees que está sobrado Tú crees que está sobrado O sea Lo que tú estás diciendo A mí me parece una aberración ¿Te parece una aberración? ¿Dice que no? O sea Usted Son arqueros profesionales No Con Claudio Brau No, pero chico Fue el mismo Pero es necesario Es necesario En bolsar No, no Podría haberle pegado Un manotazo No, no Y fue el mismo El que dijo que jamás Ni siquiera en un entrenamiento Jamás en su carrera Le había pasado algo así Era una volada de altura Con la pelota Que no iba fuerte Para mí eso fue un Sí Lo podría catalogar Como un error Pero lo de Garce Fue una aberración Al fútbol ¿Sabés qué es lo que pasa Con Garce? Garce le ocurre O sea A Garce le ocurrió Lo que viene ocurriendo Durante toda su carrera Viene la jugada Pero se trata de anticipar Y está pensando En la jugada subsiguiente Estaba pensando en sacar ya Sí, ya está Le ocurrió Le ocurrió Cuando saquemos los goles En la Copa Libertadores Contra Peñarol Sí Con la Católica Y lo ocurrió Durante toda su carrera Es un tipo que tiene Una ansiedad Que lo mata Pero cómo va a tener ansiedad Pero sigamos con Garce después Entonces que se dedique A jugar en una liga Pues viejo Si esto es fútbol profesional Más encima te pagan Por hacer lo que tú querís Y venís Y te mandás El tremendo error Era un clásico Pero sigamos analizando Garce después Yo creo que es momento Hacer la polla con la gente Hagámosla Llegó la primera parte De la polla con Un momento Pase chiquilla Adelante ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo estás? Bien Pase Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien, adelante Este es el momento Más entretenido del programa Porque Aparte de estar Sentado al lado De mi querida amiga Mane Comparto con mis amigas De Polla Gol Nuestro gran auspiciador Yo voy a transmitir aquí Para los amigos De Instagram también Vale, dale, dale Vamos a hacer el programa Número 856 Somos los especialistas Yo me voy a mover Porque nadie me quiere ver Chicos, perdóname Me están preguntando Por redes sociales Que le pregunten el nombre A la chica nueva Que es primera vez que viene ¿Su nombre? Segunda vez Ah, segunda vez ¿Verdad? Macarena, Macarena Ah, Macarena Te estás preguntando Lo que quieres saber tú No, me pregunto Su estado civil Ah, mira Su estado civil Están preguntando acá No se ha faltado respeto Por favor ¿Por qué? José Antonio Ya estoy Contigo con la discusión Que tenemos aquí Pero si son fanáticos Preguntan Bueno, está bien Bien Voy a gol Auspiciador del show De prensa fútbol Nos acompaña Para hacer esta cartilla Ya chiquillas Tenemos el primer partido Es UEFA Champions League Juventus Barcelona Quiero escuchar La voz de los especialistas Esta noche Yo te refería No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie El único especialista El único especialista Que no soy yo No hay ninguno Está bien No hay ninguno La Juve La Juve Maca Barcelona viene No Pero es que Venga con ella Tercera vez Que tenemos el mismo hiciente Mane ¿Qué hizo usted? Mane ¿De quién te estás acordando, chico? Estás ahí pensando No, nadie, nadie Ya Pónganse en serio Barcelona Ya Pero si Barcelona Viene de perder La liga local ¿Y Guaja tú? ¿Guaja? Juventus 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 Partido local Esto es UEFA Champions League El partido 2 Bayern Múnich Bayern Múnich Ante el Real Madrid Bayern Múnich A fondo Bayern 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 Con todo Bayern Bayern Local 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 Partido 3 Partido 3 ¿Quién juega en el Borussia Dortmund Contra el Mónaco Mónaco Empate Dortmund 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 Ya liquidado Borussia Dortmund Local 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 Bueno Hacemos la cartilla Apoya gol Quiero dejar constancia De que hubo empate en este partido Porque el Mónaco no va a perder Ya Está bien Radamel Falcao Y el Tigre Y todas esas tonteras tuyas Ya Programa 856 De la Apoya Llegó al Partido 4 Atlético de Madrid Ante el Leicester Juegan en el Vicente Calderón Mane Dale tú A mí me gusta el Atlético Si Todos somos colchoneros Si Ustedes también Ojo que el Leicester Ya 7 partidos sin perder Si Bueno Vamos Un empate Un empate Un empate Te lo voy a dar el empate Te lo voy a dar Vamos con un empate Arruináis la cartilla Apoya gol No Coloquemos la doble Local y empate Ah No No Ya doble Ya Local y empate Te la voy a dar Ya Partido 5 Universidad Católica San Lorenzo Copa Libertadores Que dicen El panel de expertos San Lorenzo viene de ganar Un partido complicado Es segundo Es segundo En la Liga Argentina Ya Católica Como juego contra palestinos Se vuelve a repetir Me parece que no gana la UC No gana No Es Contra Mufa Mala Visita Visita San Lorenzo Que chanta Mane Mane Empate Tú Yo voy por Católica Yo voy por Católica Local Local Vamos por Católica Vamos por Católica El equipo chileno No 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 seas así Hombre Pero que Seas así Ah Pero Como Si Partido 6 Gremio Ante Iquique Uy No No Pero no No nos engañemos Mane O te digo Maca Gremio Gremio Empate Ojo El último equipo Que ganó A Gremio De visita Fue la Católica En la Copa Libertadores Del 2010 Han pasado Hortos años Que el equipo chileno No vuelve a Derrotar a Gremio Y Y Gremio Gremio Vamos Vamos Gremio Local Partido Número 7 También por Copa Libertadores Libertad de Paraguay Enfrenta Al Godoy Cruz De Argentina Partiazo Partiazo Libertado De alto riesgo De alto riesgo No Aguante el tomba Aguante el tomba Partiazo Libertad Partido bravo Este ha de Muchas piernas Fuerte Este es partidazo Pati Si Es partidazo De De Los paraguayos Están sebultados No Ya ¿Quién? Ya pero Defina Libertad Libertad Un empate Ponga el empate Ponga el empate Ya Y hacemos el último Hacemos el último partido De este programa De Poyagol Número 856 Nuestro auspiciador Con nuestras bellas modelos Que están acá Que nos acompañan habitualmente Partido 8 Flamengo Atlético Para Enense Del grupo de la católica Partido importante también Para el conjunto de Mario Salas El Flamengo Ya pero rápido 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 Flamengo Flamengo Fla Atención con Flamengo Que el próximo fin de semana Tiene el clásico con el Flu Ya Que a lo mejor puede estar pendiente también De jugar ese clásico Tú ganas Flamengo Ganas Flamengo igual Ganas Flamengo igual Ganas Flamengo Te dan unas vueltas más largas Que las de David Pizarro Chiquilla Los brasileños no se preocupan nada Vamos a seguir nosotros acá Y después seguimos conversando con ustedes ¿Ya? ¿Ya? Adelante por favor De ahí vuelven Ya Oye Conversate poco con las niñas Sí, ando timido Ando timido Ando timido Ando timido ¿Pueden retar en la casa, chicos? ¿Quién me va a retar? No sé, te pregunto La Sole o la Consuelo La Maca No, la Maca, no La Maca fue Desde muchos años Bueno Jefe Oso Seguimos en vivo Mantenemos ya Bueno Vamos con la gente Vamos con la gente Eso Que está opinando Mira acá Ahí todo el que él me está hablando Que dice Gana Católica El partido de Con San Lorenzo Roberto Aése Dice gano o pierda Mi sentimiento Seguirá siendo siempre azul J.P. López Esa bola es clásica Herrera Siempre la hace Creo que Ansio o nervio Por ganar Lo hizo fallar Y también agrega Que Gilly Vilche Subió mucho su nivel Martín Jiménez Dice que Los clásicos No atraen Ni a las moscas Dice que estuvo muy fome Fernández Carles Nos manda saludos Que también nos sigue Toda la semana Así que toda la gente Ahí comentando Y siguiendo Todo lo del Súper clásico 181 Súper clásico Que a mí me gustaría También hablar ahora Lo de Lo de Pablo Garcés Que estábamos hablando Que tú decías Que es un tema de ansiedad Y me parece que Se viene repitiendo Varios partidos Todos los equipos En los que ha estado Se ha condoreado Y sobre todo En época Perdón Mane Una vez más Que no me llamen Por mi nombre Y me voy a levantar De pacientes Y me voy a retirar Pero Mane Pablo Garcés Ha salido campeón En todos los equipos En los que ha estado Pero en todos Se ha mandado a Condoro Sí En todos se ha mandado a Condoro Estoy dando un dato Solamente Malo Malo Y que no No es el contexto De lo que estamos hablando ¿Para dónde vais? ¿A dónde apuntáis? Que me parece que sí Yo concuerdo De que se ha equivocado mucho Yo insisto Es un problema de ansiedad En vez de estar pendiente Y focalizado en la jugada En la que está viviendo Está pensando ¿Dónde va el pase? La jugada siguiente Y eso es lo que nos equivocan Pero cómo no aprende O sea ¿Qué porro qué? Pero es un tema de trabajo De cuerpo técnico Pero si lo trabajan Todos los semanas Pero también es un tema de ansiedad Tienes que verlo con un psicólogo Con algo Porque ahora él sabe Que es el titular El indiscutido de Colo-Colo Villar está lesionado Pero sigue cometiendo Los errores semana a semana ¿Cuántos puntos le han costado A Colo-Colo durante este torneo Los errores de Garcés? Y se han repetido No solo en Colo-Colo En Católica En la U En la selección Entonces es lo mismo Una constante Me parece que Falta trabajo ahí Desde el cuerpo técnico Me parece que ahí El preparador de arquero Cuerpo técnico ¿A usted es Salvatierra? ¿Escucho a Salvatierra Que es el preparador de arquero ¿Ustedes creen que Garcés Es un mal arquero? ¿De verdad? Para mí no está en altura No tiene la jerarquía Va a estar en Colo-Colo ¿Pero por qué ha jugado Los tres equipos grandes? ¿Ha jugado en O'Higgins? Porque tiene un buen representante ¿Qué dices ha jugado? Pero no ha estado Pero no ha ido como número uno No ha estuvo No jugaba ¿Por qué ha estado En equipos grandes? ¿Por qué crees tú? Porque me parece que Pablo Garcés Es un buen arquero Para un equipo chico Que no ha mejorado Los ripios ¿Qué tiene que seguir demostrando? ¿Y cuánto más Lo vamos a esperar entonces? Es que yo concuerdo con el Guaja Que ahí tiene que haber Un tema de preparador de arquero Que trabaje bien Las deficiencias de él No, yo creo que eso No tiene nada que ver Con un preparador de arquero Yo creo que eso Tiene que ver Con un psicólogo deportivo Partiendo de la base Pero tiene que ser Un trabajo integral Ahí el preparador de arquero Psicólogo El técnico Todos quitarle ansiedad Pero igual si te pasa En todos los equipos También son patrones Que se repiten Yo creo que el problema Va un poquito más allá Del psicólogo deportivo Y de la ansiedad Pero yo creo que ahora Lo que le perjudica también Es que Pablo Que le exige Un como arquero Le exige que salga Jugando con el pie Que juegue rápido Que no juega Y Pablo Garcés Eso ya no ocurre Pero esas cualidades Pero esas cualidades No las tiene Pablo Garcés Nunca la tenía Las tienen mucho mejor De Pablo Garcés Tampoco Es un gran jugador Pero es superior A Pablo Garcés En ese sentido Y Pablo Garcés Un arquero más completo Y Pablo Garcés Yo creo que intenta equiparar eso Y eso también le juega en contra Sobre todo ahora En esta época Que está negociando Su renovación de contrato Entonces yo creo que Es una mezcla De muchos factores No la van a renovar Yo creo No, pero salieron Todos diciendo Que iban a renovar Bueno Te digo Yo creo que no la van a renovar Tres años más Para un arquero A mí no me gustaron Que no tiene la seguridad O que tiene Buen representante O pasa A Cristal A mí es un buen suplante No es problema quizás También de Villar Que se lesione tanto Que le dé tantas opciones A Garcés De jugar Porque Garcés Concordamos De que era arquero suplente Sí Pero las constantes lesiones Pero para mí Debería ser Salazar No No Yo creo que no Yo lo tengo en Parlechea Tremendo arquero Tremendo arquero Es tu patrimonio Mándalo a préstamo Profesional como él Pero si ya fue a préstamo Volvió hace seis meses A Colo-Colo Oye Pero no ha demostrado O sea Si Pablo Garcés Pero ¿Cómo va a demostrar Si no juega? Tiene que jugar En otro club Foguear Pero si jugó No, no estoy de acuerdo Ándate de asesor Mejora Pero ustedes no creen Pero ustedes Insisto Larco y negro Chicos perdón Voy a lo mismo Pero ustedes no creen Que Colo-Colo Se tiene que traer Un arquero titular Que tenga regularidad Sin duda Que juegue todos los partidos Sin duda Que no se manda a nivel De chiflota como esta No, pero no es No es una chiflota Juega tan poco Porque juega poco Regularmente No sé que otro ejemplo Pero ellos no juegan Por decisiones técnicas No por lesiones Villar Si fuese por decisión técnica Jugaría todos los partidos O sea A Villar Lo apuraron Para que jugara Para que no jugara Garcés Sobre todo en el Clásico Católico Pero no te sirve Villar Villar No te da la confianza De tener un arquero Que te va a aguantar Toda la temporada Mira y acá nos aportan Los amigos que están comentando Felipe Valencia Dice que Neverton Casi no jugó Y en la calera tampoco Y en Puerto Monttán tampoco Entonces Garcés es una constante Es un buen suplente Pero no es para ser titular Y yo insisto Y yo insisto Y lo que estamos hablando El tema de la renovación De contrato Que también le juegan contra A mí me parece que No me gustaron nada Las declaraciones de Pablo Guedes Cuando se habló El tema de la renovación De contrato de Paredes Él dijo Si hay que renovarle Y yo le pongo Un cheque en blanco Le pongo un contrato en blanco Ahora que le preguntaron Por Garcés Dijo no voy a hablar Eso es tema de la directiva Me parece que Fue un tema Que no lo respaldó públicamente Y también eso le va perjudicando Al jugador Lo siente Y sabe que no es el número uno Para Pablo Guedes Bueno yo creo que Garcés Va a seguir teniendo la oportunidad Pero yo creo que Salazar Se merece por lo menos Un partido para ver Para ver en qué estamos Pero no va a ser ahora Mane Es el tema No, no, por eso digo No lo va a ser Guedes El mismo Mosa también lo respaldó Al interior del camarín Por muchas diferencias Que hay en respecto De si tiene que ser o no Lo van a aguantar Ahora Ahora Quedan cuántas Vienen las 10 Son 15 fechas Quedan 6 fechas Más de algunos chiflota Más se va a mandar O sea La caga viene O la lesión O la lesión A un compañero O la lesión A un rival Algo viene Porque Acosta cree Que uno Yo bueno No me siento Tocado con lo que dices tú Porque digo El mano de mantequilla Garcés El margarina Herrera No es en mala onda No es denostando No es insultando Es propio del estilo Que uno tiene Y si tú crees Y vas a instaurar Un tipo de periodismo Más Uy no Más centrado No es que estamos insultando Bueno Yo creo que Estás de más En este programa José Antonio Bueno ¿Sabes lo que me pasa a mí? Claro Tú que constantemente Estás criticando El nivel del torneo Es como te decimos Toyo ¿Qué importa? No te estoy Hay que decir las cosas Como son Mira Tú Que constantemente Ustedes que constantemente Están criticando El nivel del torneo Que están diciendo Que es malo Que es ordinario Que es raca Entonces también Elevemos el nivel De la discusión Y elevemos el nivel Del análisis Por eso Entonces deja de decir Que todos los equipos Son buenos Y que juegan excelente Porque es un torneo Penca Donde los equipos Son penca Es que si usted cree Que analizar Dos errores de los porteros Diciendo que es mano Mantequilla y mano Margarina Pero si ni siquiera Lo han analizado todavía Pues si eso han dicho No hemos dicho nada El Guaja acaba de decir ¿Qué les parece Que veamos el tema Donde si no hubiera sido Por los dos arqueros Hubieran sido dos goles Todos cagones Claro Y tú habláis de cuatro goles Es como que hubiera sido así Un espectáculo Un clásico Con cuatro goles Ya bueno De partida Yo voy a empezar Aplicar aquí ese día Porque si no Te voy a ir peleando Yo le apagaría El micrófono al Toño Ay que son peladores Que feo Todos te pelan Todos te pelan Cuando no estás Menos yo Oye en Colocolo Está tobrado En Colocolo También perjudica el tema Que si paredes no hace goles Ha bajado mucho A Colocolo ha dejado de ganar Independiente que apareció Rivero Pero la jerarquía entre paredes Y los demás delanteros Se nota mucho La diferencia por ejemplo ¿Pero si Rivera ha marcado cuatro goles En dos partidos? ¿Pero qué? Por favor ¿Pero tú lo defendís? ¿Pero tú lo defendís? ¿O sea tú le renovas con Chato? ¿O sea tú crees que un refuerzo Extranjero para Colocolo Para Colocolo No, con cuatro goles Y dos en un clásico Le renovamos No Pero si Es un tipo que cuando no estaba Paredes ¿Quién ha estado Rivero? ¿Y cuatro goles eso? Lleva cuatro goles en dos partidos ¿Pero qué edad quiere? Pero si Pero si antes estuvo lesionado Y no jugó No estaba jugando Pero si falla y el gol del último minuto No, impresionante Es impresionante Oye, bueno Si mi abuelita tuviese no sé Era más fácil Pero ¿Qué pasó? Porque si con Marcó dos goles Andrés Víctor ¿Cuánto tuvo que esperarlo? ¿Un año y medio? Mucho corte de pelo Que no se quique Ya, pero por último es chico Bueno, pero igual O sea No, no, no Pero a lo que te quiero decir Es que No es un refuerzo No es el refuerzo Que llegó con el nombre Del extranjero Como fue Rivero en su momento Eso es lo que quiero decir Ya, si estoy de acuerdo ¿Es culpa Rivero, por ejemplo De que Colo-Colo No haya sumado un punto En Iquique Por los errores defensivos De Colo-Colo Por la formación Mala formación Que Colo-Colo ¿Es culpa Rivero? Ah Ahora Paró mal el partido Bueno, hablemos de los cambios Bueno, para mí De alguna manera Lo que dice Guaja Que opta por Pizarro Ollo Para meter un jugador De más experiencia Yo no lo hago O sea Yo pongo a Chuls Porque más que experiencia Hoy día Pizarro no te ofrece respuesta Pero en Colo-Colo Proboste Y el muchacho Morales Iván Morales Nuevamente Morales Lo abre a la derecha ¿Te parece lógico? No, no me parece lógico Porque tú lo defendiste Tú lo defendiste Ustedes matan a Guedes Y lo matan a Guedes Y lo matan a Guedes La semana pasada No funcionó esa apuesta Y lo vuelve a intentar En el Clásico Colo-Colo tuvo la suerte Que logró el empate a dos Si no estaríamos hablando Otra vez De la chiflota de cambios Exacto Y tiene una banca Y tiene una banca Sin categoría Pero deja fuera A Mar González Un jugador Que no está lesionado Me parece que Pablo Guedes Está demostrando Que trajo Lo que encontró En el mercado No lo que quería O lo que le ofrecieron O lo que le ofrecieron Pero no lo que quería No puede ser Entonces no podés tener A tu refuerzo Que ni siquiera lo citas Ya a segundo partido consecutivo Mar González refuerzo No lo cita Pedro Morales Todavía no está bien Está lesionado Brian Béjar no lo utiliza Y Béjar no lo usa Trajiste a Volado Y lo tenés relegado No sé dónde Trajiste a campo Bueno Oye, Volado no juega Pero Fuuu Eso que pasa con Volado ¿Por qué no juega? Ya, chico Vamos a la primera pausa No sé Se fue volando En un dron Oye Lo último Damos un par de comentarios De lo que dice la gente ¿Se puede Oso fumarola? Bueno, dale Mira acá dice Muchachos Creo que caen el mismo error De siempre Buscamos jugadores de afuera Y no valoramos lo que tenemos Salazar merece una oportunidad Mira aquí están Bien, bien Hay que darle oportunidad A los jugadores de casa Usted que es el editor de este programa Don Fachon Señor de la moda ¿Estamos aquí con el tema O falta algo? ¿Tú me dice corte Corte de pelo Con navaja Corte de pelo con navaja No saben lo que está dejando Este corte de pelo No saben lo que está dejando No saben No te toques tanto la hora Ya Hacemos el corte Y luego seguimos hablando De lo que falta de la fecha Lo que se viene esta semana De Champions Champions, Libertadores, Católica y Chica Eso es Vamos, vamos, vamos No van a hablar todavía